qué tal amigos este que les habla es alexaurus de shakes over stripes y les traigo un vídeo más sobre sneakers en esta ocasión me di a la tarea de restaurar este par de nike dunks que como pueden ver su principal problema es la media suela ya que el dueño del par en su desesperación de que se viera blanca otra vez le dio una pasada con una pintura acrílica sin tener el cuidado de sólo pintar la media suela también cubrió la parte gris que corresponde a la suela entonces lo primero que voy a hacer es despintarlo con un solvente después le voy a dar una lavada profunda me voy a concentrar especialmente en el nylon del collar del talón y en la lengüeta como la idea principal es que la media suela tenga su color original también se le va a dar una blanqueada y para finalizar le voy a dar una repintada a la piel negra porque hay unas partes donde ya se ve muy opaca y otras donde ya tiene raspones no 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 ¿qué Personalmente este par me gusta mucho, siento un privilegio en poder restaurarlo. En su tiempo este modelo pasó muy desapercibido, lo pudimos conseguir prácticamente en cualquier boutique de la Ciudad de México. Salió en el año 2012 y pertenece a una especie de City Pack, este corresponde a la Ciudad de Washington. Asimismo hubo de la Ciudad de Londres, otro de Barcelona. No estoy muy seguro de que otras ciudades participaron, pero fueron los que pude ver en persona. Seguramente si buscan imágenes en internet van a encontrar el pack completo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Esta es la pintura que voy a utilizar y voy a usar estos pinceles de dos grosores Uno para las partes grandes y el pequeño para los detalles Recuerden que cuando vayan a trabajar con pintura deben proteger las partes que no quieren que se pinten con masking tape ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado final Espero que les haya gustado Espero que también les sirva para sus restauraciones Y al final voy a dejar unas fotos de cómo se veían antes y cómo quedaron al final Si quieren ver más fotos a detalle las van a encontrar en el Instagram que estuvo apareciendo durante todo el video Recuerden dejarle un like y compartirlo con sus amigos Gracias amigos, nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!